Pocopelo Pocopelo ¿Para qué vas a gastar de tu dinero? Si tú tienes Pocopelo ¿Para qué tú necesitas el barbero? Pocopelo Pocopelo ¿Para qué quieres barbero? Pocopelo 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 ¿Para qué quieres barbero? Así va Pocopelo Caminando por las calles de la Habana Sin pensar Que el barbero Compra pan y frijol al bodeguero Pocopelo 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 ¿Para qué quieres barbero? Pocopelo Pocopelo ¿Para qué quieres barbero? Pocopelo 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 ¿Para qué quieres barbero? Pocopelo 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 ¿Para qué quieres barbero? ¿Para qué quieres barbero? ¡Gracias!